Vámonos con esto aquí con los Alvarados Junior Espero les guste y un saludo para el estudio LNMS Vámonos con esto aquí con los Alvarados Junior Que suene más o menos así, vámonos Corazón, no es hora de llorar Aguanta tu penar Muy dentro de mi pecho Tu olor también es mi dolor Aguanta corazón No seas tan desnudo Ay corazón Me lastima tu latín Corazón, ¿por qué te entiendes? El alacerme sufrir Corazón, no es hora de llorar Aguanta tu penar Muy dentro de mi pecho Mi dolor también es mi dolor Aguanta corazón No te entiendes mi alma Ay corazón, no es hora de llorar Amor de llorar Te lastima tu latín Eso es porque te enteras Que la hace de sufrir Que la hace de sufrir